Música 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 Yo no quiero a tu gang Aquí puro pepepe Las ganas me las quite La copa me la gané Mis chutes son bang 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 Las tuyas son fake 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 Fragas en la leole Y lo dale we 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 Yeah we 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 Mis niños ahora quieren ser cantantes Los míos siempre han sido maleantes En la calle aprendí de los de antes Aquí dentro no hay quien me lo aguante Y ahora todos ven, ven, ven Como yo me lo gané Y ahora todos creen, creen, creen Que se lo van a comer Pero no queda pastel Ya no hay nada que resolver Todo esto es por mi gang No te voy ni a responder Todo el día vueltas con lo mismo La costa nunca va a sacar disco Si lo hacemos se acaba este circo Celebro con tequila y marisco Yo no quiero a tu gang Aquí puro pe 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 Las ganas me las quite La copa me la gané Mis chutes son bang 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 Los tuyas son fake 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 Fragas en la leole Y ahora le hue 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 Como yo me lo gané Y ahora todos creen, creen, creen Que se lo van a comer Pero no queda pastel Ya no hay na' que resolver Todo esto es por mi gang No te voy ni a responder Digo Dani, órale Dice chulo, sube y métele No es en Cali, ni en RD Pero lejos, mi casa dejé Digo Dani, órale Dice chulo, sube y métele No es en Cali, ni en RD Pero lejos, mi casa dejé Yo no quiero nada a tu gang Aquí hay puro pepepe Las ganas me las quité La copa me la gané Mis shortas son pen, pen, pen Las tuyas son fake, fake, fake Traje el ole, ole Digo, órale, wey, wey, wey Wey, 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 wey Gracias.